Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el segundo capítulo de la serie Las chicas del cable, pero primero como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de Las chicas del cable, continuamos con este maratón, ya vamos con el segundo capítulo, que lo primero que tengo que decir es que me ha gustado muchísimo más que el primer capítulo, la verdad estoy muy muy enganchado, me da pena tener que terminarme hoy esta primera temporada con el maratón. Pero bueno, es una serie muy buena que estoy disfrutando mucho, así que sin más preámbulos, vamos primero con el resumen y después con la crítica y valoración. En el segundo capítulo de la primera temporada, Alba está siendo perseguida por los hombres tras dejar su trabajo y no tener el dinero. Mario, el marido de Ángeles, continúa su relación con la secretaria de Francisco, prometiendo que podrán estar mejor cuando su mujer limita a la compañía. Marga se da cuenta de que Pablo, el chico que recuperó su bolso, trabaja en administración. Carlota quiere que se lance, pero ella no lo tiene tan claro. Marga descubre que el hombre al que vio la noche de la fiesta con una mujer es el marido de Ángeles. Los padres de Carlota intentan que su hija entienda la situación. En una fiesta de la empresa, Francisco chantajea a un miembro del Estado para poder subir las tarifas y el miembro del Estado llega a un acuerdo con él para espiar conversaciones ante un posible golpe de Estado. La mujer de Francisco le pide tener un hijo, pero para él no es el mejor momento después de haberse encontrado con Alba. En una fiesta en la pensión, Marga le cuenta a Alba lo que vio y se emborracha Danís escribiéndole una carta a Pablo y dándosela al novio de Carlota para que se la dé. Alba le cuenta a sus amigas que deben ayudarla. Al día siguiente, con la colaboración de Ángeles, le cuelan dentro para intentar hacer engañar al inspector de que se encuentra en Francia, pero la supervisora les pilla. Francisco llega a un acuerdo con Alba. Le dará el dinero que necesita a cambio de que siga trabajando allí. Alba acepta el trato. El novio de Carlota es chantajeado por el padre de ella para que le deje. La carta llega a su destino. Pablo llama a Centralita, pero Marga, avergonzada, dice que no es ella. Las chicas descubren a Ángeles llorando porque está buscando una sustituta para ella misma. Alba le dice lo de su marido, pero Ángeles se enfada con ella al no creer la noticia. El padre de Carlota habla con el dueño de la compañía para que eche a su hija. Sara encuentra un papel en la taquilla de Carlota y decide ir como si fuese una coincidencia y se encuentra con ella. Alba recibe una llamada a la Centralita de Carlos para invitarla a cenar, pero ella lo rechaza. Alba hace el intercambio del dinero y se va con Francisco a la estación de tren donde comparten un beso y alguien les hace una foto. Sin duda un capítulo bueno, no buenísimo. Sin duda un capítulo bastante, bastante bueno. Sin duda me ha gustado muchísimo, muchísimo más que el anterior. Sin duda le pondría una nota de entre 4, 4, 4, 5 sobre 5. Yo creo que sin duda lo que más me ha gustado ha sido algunas tramas que se han dejado directamente abiertas para los siguientes capítulos, como por ejemplo el tema de Sara, el tema del marido. Veremos en esta ocasión si Ángeles va o no a ser convencida por su amiga. La verdad es que se han dejado muchísimas cosas, el ambiente de la serie me está gustando muchísimo y nada, me voy a ver el tercer capítulo y seguiremos analizándolo como no aquí en Play Game. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. Chao chicos. Chao. Gracias por ver el video.